Género. Ficción realista. Acuarelas. Vivian Mansour. Ilustraciones de Luis Fernández. Soy muy buena dibujando acuarelas. Hay que mojar la hoja y trabajar muy rápido antes de que se seque el papel. Después, al combinar en el pincel el rojo y luego el azul, ¡oh, sorpresa! De esos colores tan distintos surge, como un milagro, el color morado. Bueno, América del Norte. México. Océano Pacífico. América del Sur. Yo siempre he sentido que los países tienen color. Senegal, que es de donde viene mi papá, es rojo. Y México, de donde es la familia de mi mamá, es azul. Asia, Europa, Senegal, África, Océano Atlántico. Y yo me siento como la combinación de esos dos colores. Yo soy morada. Ahora, puedo decir con orgullo que soy la mezcla de esos dos países y de uno más, Estados Unidos. Pero no siempre fue así. Yo no entendía ni siquiera mi propio nombre. En inglés, no hay marcas encima de las letras. Entonces, ¿qué significaban aquellos ojitos arriba de la A? El apellido de papá que yo heredé era LO, con un techito rarísimo arriba de la O. Por último, había una extraña ceja que acompañaba la N. Cuando escribía mi segundo apellido, Muñoz, era como una N enojada. No tuve la oportunidad de aprender WOLOS, el idioma de mi papá. Pero en la escuela me enseñaron español. Y entonces la N se volvió mi letra favorita. La N tenía un sombrerito que me saludaba cada vez que escribía mi nombre. Pero lo que quiero contarles tiene que ver con la ñ y con la clase de estudios sociales. La maestra dijo que todos debíamos ser buenos ciudadanos, según nuestras posibilidades. Entonces, se me ocurrió la idea de conseguir libros en español y donarlos a alguna escuela. Así, otros niños podrían tener su encuentro con la ñ y con su propio nombre. Decidí ir de puerta en puerta de la calle donde vivo para conseguir libros en español. La cocinera Virginia me obsequió uno de recetas de cocina dominicana. Don Pepe, el jardinero, me regaló otro sobre el cultivo de flores. Pero la verdad es que yo quería temas más divertidos. Al final de la calle vivía la señora Toña. Como su nombre se escribe con ñ, mi letra favorita, seguramente tendría libros en español. Toqué a la puerta y apareció una señora ya muy grande, vestida de negro. Le hablé en inglés explicándole el favor que quería pedirle. Cuando sin decir una palabra más, me cerró la puerta en las narices. ¡Qué grosera! Me aguanté las lágrimas y me fui. Pero soy muy terca. Así que a la mañana siguiente esperé a que saliera a tirar la basura. Y tiré al bote los dos libros que me habían dado. Lo hice para que ella se diera cuenta. ¿Por qué los tiras? Me preguntó furiosa en español. Como usted no quiere ayudar a los demás a que lean en español, prefiero tirar los libros. Le contesté, también en español. No te había entendido la primera vez que fuiste a buscarme. ¿Qué necesitas? Me dijo, avergonzada. Le expliqué mi propósito. La mujer admitió que había sido tan grosera porque no entendía el inglés. Y le daba pena confesarlo. Arrepentida, me pidió que la esperara un momento. Entró a su casa y salió. Al poco tiempo después, con una maleta lleno de libros. Toma los que quieras. Todos están escritos en español. Era fantástico. Adentro de la maleta había novelas de aventuras, libros de rimas, de espadechines, cuentos de terror, de todo. Me los llevo. Pero usted debe prometerme algo. Me atreví a decirle, ¿qué? ¿Qué me va a dejar enseñarle inglés? Todas las tardes, aquí en el parque. La mujer se rió, asombrada por mi audacia. Bueno, ¿por qué no? La donación de los libros fue un éxito. Y ella me acompañó a la escuela a entregarlos. Los maestros y los niños nos aplaudieron mucho. Fue fantástico llevar a cabo la donación y ver los libros acomodaditos en unos anaqueles adentro del salón. A veces las cosas más simples son las más importantes. Las dos nos sentimos muy contentas y, de algún modo, mejores ciudadanas. Fui varias tardes al parque a enseñarle inglés a mi nueva amiga. Yo no era maestra y tampoco es fácil enseñar un idioma. Cuando supo algunas cosas básicas, le mostré mis acuarelas. Le expliqué, yo soy la combinación de dos colores y de dos idiomas. Yo soy morada. Ahora usted también tiene otro idioma. ¿De qué color quiere que la pinte? Mezcla de palabras y colores. Vivian Mansour. Dice que hay muchas cosas de las cuales se arrepiente. Ha viajado muy poco. No ha escalado montañas. No conoce de cerca, aún corre caminos y solo sabe hablar español. De lo que no se arrepentirá nunca es de leer, porque con los libros se escapa de hacer todo lo que no ha hecho. Luis Fernández dice que amaba dibujar en las paredes de su casa con carbón y ladrillo, lo que le valió más de un reto de sus padres. Hoy se dedica a la pintura, a la ilustración y a dar clases. Propósito de la autora. Vivian quiso contar el orgullo que una niña siente por el origen de su nombre. ¿Por qué crees que eso es importante?